Iba caminando por la calle a altas horas de la noche en dirección hacia mi casa. Estaba nublado y hacía mucho frío. De la neblina apareció un sujeto de la nada. Se acercó a mí y me dijo lo siguiente. La vida. No sé cómo explicar la vida. Nadie la entiende. Ni a ella ni a las personas quienes se les da la gran oportunidad de vivir. Pero hay personas que no merecen vivir. Personas con quienes debes convivir obligatoriamente y soportarlas. Es como vivir en el infierno. La paciencia no siempre está presente para esas situaciones. Me pareció muy extraño que esta persona me hablase de la vida siendo que ni siquiera la conocía. Yo comencé a alejarme lentamente de ese sujeto y a caminar más rápido de lo normal para llegar más pronto a mi casa. Mientras más me alejaba, podía mirar hacia atrás como este extraño sujeto se desaparecía por la niebla mientras me quedaba mirando. Ya cuando vi que le perdí el rastro, pude sentirme un poco más tranquilo y seguir con mi camino. Vi la hora en mi reloj, y me di cuenta que era la medianoche. La luna estaba llena. Mostrando su hermoso y alumbroso resglandor, aclarando todas las calles y sitios por donde iba caminando. Estaba por llegar a mi casa, hasta que de repente, apareció ante mí, el mismo sujeto. Me asusté mucho cuando lo vi de nuevo, porque pensé que lo había dejado atrás y ahora lo veo al frente de mí. No hubo necesidad que yo me acercase. Él se acercó hacia mí. Es la medianoche. No he encontrado a alguien quien me ayude. Tú, has sido la primera persona a quien he encontrado vagando por las calles a estas altas horas de la noche. Todo esto es un juego. Y te he encontrado. Haz perdido. Y ahora, morirás. Ese sujeto, o más bien, esa criatura, me mostró su verdadera forma. Quedé sin aliento al ver todo lo que estaba pasando. No entendía nada. Estaba tan asustado que no podía reaccionar. No podía moverme. No podía respirar. Esa criatura me quedó mirando fijamente. Y cuando menos me lo esperé, sin mostrar algún rostro de humanidad, me atacó sin piedad.